Hola, buenas noches. Pues la verdad es que lo que dije en la rueda de prensa de ayer, que estoy orgulloso de mis jugadores, lo que han conseguido en esta Copa América. Por supuesto, a nadie le gusta perder y menos un 5-0, pero hay que felicitar a los jugadores por esta gran Copa América que no ha acabado como nos hubiese gustado, pero lo que podemos sacar de conclusión es que de esta también se aprende. Aquí Tomás, David Peña de temas de deporte. Bueno, primeros 15 minutos, 2-0. ¿Fue virtud del rival o errores nuestros? Ambos. Ya sabemos la calidad de Colombia, su punto fuerte, el balón parado. Pero también un poco de desconcentración, atención en las marcas y eran los primeros 15 minutos que podía marcar un poco el partido y en esos 15 minutos recibimos los dos goles. Luego en el descanso con el 3-0, pues bueno, había que intentar sacar un poco el orgullo, no dejar atrás todo lo cosechado en los partidos anteriores con los resultados, pero hay que ser realista que hemos jugado contra el top 10-12 del mundo y que llevan 27 partidos invictos, quizás la selección más en forma del momento y nosotros pues, como he dicho a la anterior pregunta, es un aprendizaje, jugar en grandes ligas, como también se dijo, pero otra vez felicitar a Colombia, por supuesto por la victoria, pero mucho más a mis jugadores. Buenas tardes, Tomás Juancho Villaverde y ESPN, por acá. Ahí hacías como un balance del partido, pero me gustaría ver si puedes también hacernos un balance de esos jugadores que tuvieron que dar un paso adelante en este torneo y segundo, te noto un poco inquieto con algunas decisiones arbitrales, no sé si quieres tocar un poco el tema. No, la verdad es que no me he perdido por el árbitro. Y bueno, siempre exijo el máximo a todos los jugadores, pero los que tienen quizás más experiencia, pues hay que exigirles más, esa es la responsabilidad que tienen que tomar esos jugadores. Los jóvenes han hecho lo que han podido, pero bueno, luego habrá tiempo para analizar este partido y buscar las mejoras en este sentido. ¡Gavin Shippen from Olaymundo.com! ¡Gracias por getting out of the group, taking down USA and Bolivia! ¿Do you think this game could have gone any other way? ¿Did you see the replay of the near goal that could have crossed the line? And a very experienced team, much more experienced games, good luck in the Gold Cup and the World Cup. ¡Gracias! I think it's the game that everyone expected, but because the result were excessive, in my point of view, with the, I don't know if it was 2-0, we had a heading on the post, perhaps that could bring us back to the game. But the mistakes we did, that's not possible against teams like Colombia, with the quality, with the speed, with the intensity, at the moment that they are having, at the moment. So, I'm honestly glad for the performance that the players have had in all these games. It's not the result that we wanted, not the result that we deserved, but we have to learn from it. Buenas tardes, técnico. Jaime Dinas, de Telepacífico, y 101.9 Candela, en Bogotá. Sigo manteniendo la idea de tu gran capacidad y condición como técnico. Acabas de terminar el partido con el resultado, la adversidad más aparatosa de tu exitoso paso por el fútbol panameño. Para mi gusto, y porque conozco muy bien la selección Colombia, ¿por qué decidiste esperarlo en tu propio campo? Porque todos los equipos que esperan a Colombia en su propio campo, por lo general, en lo que yo llevo viendo la selección Colombia de Néstor Gabriel, por lo general se llevan este tipo de resultados adversos. ¿Qué te llevó a esperarlos en tu campo y no adelantar un poco las líneas técnico? Y gracias por la atención. Bueno, yo creo que si vas arriba te buscan las cosquillas atrás, si te quedas atrás te provocan que saltes, te encuentran por todas partes. Eso es la calidad de Colombia. creo que si hubiésemos defendido mejor en la línea de cinco con cuatro, pues no hubieran tenido esas facilidades. También hay que decir que los dos goles han sido abarón parado con el penalti. ahí no hay excusa. Pero bueno, complicado plasmar un partido contra Colombia donde vas a por ellos, arriba. Pocos equipos se atreven a hacerlo. Un saludo cordial para todos. Yair Abonía de Colmundo Deportes y el show de la bola, profe. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en su trasegar. ¿Les sorprendió esa dinámica, la velocidad, la rotación del seleccionado colombiano, esas variantes de la mitad de la cancha para lograr controlar y contrarrestar ese poder ofensivo? Gracias. Sorprendió, ¿no? Ya sabíamos. Todo lo que ha pasado ya lo sabíamos, lo teníamos, no quiero decir trabajado, pero bueno, o sí también, porque lo que habíamos trabajado entre semana era cerrar líneas de pase, estar atento, pero la calidad no se negocia. Lo que tienen arriba, lo que tienen en medio campo y lo que tienen atrás es de grandes jugadores y como conjunto también hay un plus de que llevan esos 27 partidos consecutivos sin perder en una racha buena. Así que las posibilidades nuestras eran mínimas, pero bueno, teníamos nuestra esperanza, como dije ayer. Yo esperaba un poco más de nosotros mismos, como hago siempre con Panamá cuando jugamos y hoy ha sido una lección para nosotros de cómo se juega a más alto nivel. Aquí, profe, Javier Rodríguez con Fan Network TV. Hace un poco tiempo atrás hablábamos con usted de la final de Copa Oro, del brillante momento de Panamá en CONCACAF, pero ahora llega un baño de realidad y es la comparación que hay entre Conmebol y CONCACAF. Dentro de esa aprendizaje, ¿qué es lo primero que usted saca como conclusión de las grandes diferencias que hay en este momento entre las dos confederaciones? Bueno, es que no solamente estamos hablando de confederaciones, estamos hablando de países, de muchos millones de habitantes. Nosotros en Panamá con cuatro millones y medio tenemos una cancha de hierba natural donde se puede practicar o entrenar. así que ahí solamente con eso ya tenemos la contestación. Pero bueno, no nos vamos a quedar en el intento, vamos a intentar preparar nuevos jugadores, vamos a intentar solicitar que se nos hagan más campos de hierba natural para que los muchachos crezcan en este entorno para que sepan lo que es y cuando compitamos en la CONCACAF con los equipos estén acostumbrados y hay que crecer con el fútbol, pensar en el futuro y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Buenas tardes, Marino Velázquez desde Boston, Estados Unidos, Deportes y demás con Marino Velázquez. Profe, felicitaciones por traer a Panamá hasta esta instancia y acaba usted de decirte que va a buscar tener más oportunidades para sus jugadores en Panamá. ¿Qué sigue ahora para Panamá la eliminatoria? ¿Cuál es lo que sigue después de esta Gran Copa América para Panamá? ¿Qué significa? ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora como estamos clasificados ya para cuartos de final de la Nations League, pues nos toca en septiembre, octubre, partidos amistosos y luego el mes de noviembre la Nations y luego pensar en el Mundial, las eliminatorias para el Mundial que es nuestro principal y ahora mismo el objetivo que tenemos en mente. Thank you, Peter Jorgensen, Ole Mundo. After the recent performance en la Nations League aquí en la Copa América, ¿qué crees que Panamá ahora ranks amongst CONCACAF? ¿Y es Panamá underrated en CONCACAF y world rankings? At the moment with the FIFA point, I think we're third. We have Canada who have been playing very well, always, also with big players in big teams in Europe, but I think our place is third, fourth in CONCACAF and that's good for us, but we would like to increase our level to be closer to USA, Canada and Mexico, but that's only possible with good work and results. Muchas gracias a todos. Finaliza la conferencia de prensa de Panamá. Thank you. Thank you.